Buenos días y gracias por acompañarnos al Gerente Regional de Salud, Director de Asistencia Sanitaria y el de Innovación, para presentarle los datos de situación de las esperas quirúrgicas a finales del pasado año, a fecha 31 de diciembre. En esa fecha, hace apenas unos días, el número de pacientes en espera quirúrgica era de 22.524 y la demora media de los pacientes que esperaban la intervención era de 65 días. Son cifras que ponen de manifiesto una tendencia que se viene manteniendo en los dos últimos años y medio de reducción progresiva y continuada de tanto del número de pacientes como de la demora media. En este último año, nos interesa comparar las cifras homogéneas por la variación que estacionalmente se produce en la actividad quirúrgica. Como saben, acostumbramos a comparar datos homogéneos, en este caso a 31 de diciembre, respecto a los del año anterior. La reducción ha sido de 1.971 pacientes en este último año y la reducción en términos de demora media de 13 días, pasando de 78 a 65 días. Esta reducción se acumula a la que se produjo ya en el año 2017. En estos dos últimos años, 17 y 18, por lo tanto, hemos conseguido que haya 5.686 pacientes menos en espera, un 20% menos, y 42 días menos de demora media, un 39,2%. De manera que, desde el inicio del plan Pericles, en abril del año 2016, en estos algo más de dos años y medio, se ha producido una reducción muy importante que alcanza ya, a diciembre del 2018, los objetivos que se había planteado el propio plan Pericles. Partíamos, en aquel momento, de 33.200 pacientes, la reducción ha sido de un 32% y la previsión del número de pacientes era de 22.500, estamos en 22.524, y la previsión de demora media para el año, para finales del 2019, era de 65 días, que es la cifra en la que ya nos encontramos. Por lo tanto, los cambios, la mejora de los recursos, los cambios organizativos y el esfuerzo de nuestros profesionales y de nuestros equipos directivos ha hecho posible conseguir esos objetivos que preveíamos para finales del 2019 con un año de antelación. Y eso nos sitúa en una perspectiva relativamente optimista desde el punto de vista de la conformación de las demoras quirúrgicas. Además, y yo no me cansaré de repetirlo, en estos dos años y medio hemos conseguido que el 100% de los pacientes calificados como prioridad 1 hayan sido intervenidos a lo largo de todo este periodo antes de 30 días. Esto es una cuestión muy importante y que además nos distingue de la situación de otras comunidades autónomas en las que no existe una diferenciación en función de las prioridades clínicas, como hacemos en Castilla y León, y entendemos que es una cuestión fundamental atender prioritariamente los casos que nuestros facultativos consideran que deben ser caracterizados por esa prioridad. A lo largo del plan Pericles, especialmente los hospitales que partían de peor situación o de mayores demoras, han mejorado sensiblemente la situación. Recordarán ustedes que siempre nos preguntaban por el Hospital del Bierzo, por el Hospital de Salamanca o por el Clínico Universitario de Valladolid. Pues en estos casos el Hospital del Bierzo a lo largo de estos dos años y medio ha conseguido una reducción del número de pacientes que se sitúa en el 56%, el Clínico de Valladolid en un 50%, el Hospital de Salamanca en un 32%, de manera que el esfuerzo ha sido también singular en los hospitales que partían de peores datos o de datos más gruesos en cuanto al número de pacientes y en cuanto a la demora media. A veces se nos pregunta bueno, pero 65 días que nuestra demora media es mucho, es poco, es regular, visto fríamente, pues parecería que son datos elevados, yo insisto en esa diferenciación por prioridades, no es lo mismo esperar 65 días para una intervención menor que para un problema grave y eso es lo que hemos conseguido cumplir. Y para hacer esa valoración pues también tenemos que compararnos con otras comunidades autónomas, les hemos incluido algunos datos del último informe del Ministerio de Sanidad no es de diciembre del 18 sino de junio y me gustaría destacar dos cuestiones porque nos sitúan en la perspectiva de cómo se encuentra en general la sanidad pública en Castilla y León y en el Sistema Nacional de Salud. Somos, éramos hace apenas seis meses la cuarta comunidad autónoma con menor número de pacientes en lista de espera, menor número de pacientes expresado en tasa por mil habitantes, concretamente diez como un pacientes por mil habitantes frente a doce coma nueve en el conjunto del Sistema Nacional de Salud. Es decir, nuestro número de pacientes era un veintiún por ciento menos que la media de las comunidades autónomas españolas. También en términos de demora en España era de noventa y tres días y en Castilla y León supone que nuestra demora media era un treinta por ciento menos que a nivel nacional. De manera que estamos entrando en el grupo de comunidades autónomas con mejores datos tanto en número de pacientes las que menos pacientes tienen son País Vasco y Madrid en cuarto lugar nosotros muy alejados de otros que duplican la tasa de pacientes o el número de pacientes como pueden ser Cataluña, Extremadura o Murcia o Castilla-La Mancha y lo mismo en demora media más cerca con 65 días de las mejores comunidades Madrid y Rioja que tienen 47 y muy alejado de las comunidades como Canarias que tiene 147 días o Castilla-La Mancha con 137 días nosotros 65 yo espero que con estos datos tienen los datos desagregados por comunidades autónomas y por cada uno de nuestros hospitales tanto en demora media como en tasa por mil habitantes los que corresponden a junio y confiamos en que con estos datos que ya dan cumplimiento a los objetivos que teníamos con Pericles un año antes de que finalice nuestras actuaciones vinculadas a este plan pues a lo largo del 2019 vamos a seguir manteniendo la tensión para reducir las demoras y esperamos finalizar el año con menos de 20.000 pacientes en espera quirúrgica y con menos de 60 días de demora media datos como les decimos muy alejados de la situación que tuvimos en el año 2013 que teníamos más de 39.000 pacientes en lista de espera o una demora media de 111 días de manera que son buenos datos las actuaciones que se han realizado yo creo que las conocen son en ocasiones de carácter organizativo de disponer de más recursos de apertura de quirófanos en jornada de tarde de ampliación de las áreas quirúrgicas en algunos hospitales donde hemos conseguido con mayor rapidez como puede ser el hospital clínico de Valladolid o el hospital del Bierzo disponer de una área quirúrgica mayor por construir más quirófanos esto ha tenido como consecuencia una importante reducción de las demoras quirúrgicas y del número de pacientes y junto a eso pues el esfuerzo organizativo de los equipos directivos el esfuerzo de los profesionales el compromiso que tienen que es necesario pues de nuevo recordar y agradecer estos son los datos que en resumen nos sitúan en una perspectiva razonable de reducción continuada del número de pacientes en espera para intervención en los dos últimos años 5.000 por encima de los 5.000 pacientes menos en espera quirúrgica en espera quirúrgica perdón y con una reducción también muy importante en la demora media de 42 días es decir casi un 40% de reducción en estos dos años datos positivos en mi opinión que no nos impiden pues seguir trabajando para seguir reduciendo las demoras porque es una aspiración que tienen los ciudadanos y un compromiso que tiene la Consejería de Sanidad y la Junta de Castilla y León y a partir de ahí pues estamos a su disposición para lo que consideren oportuno y la Junta de Castilla y León y la Junta de Castilla y León